Cuarto punto del orden del día. Cuarto punto, informe de comisiones. Uno, proyecto de ley. Uno, perdón, 1.1 de la Comisión de Política, Educación y Salud referido al proyecto de ley número 017, creado 2003-2004 de apoyo a los emprendimientos emergentes. Esto, señora Presidenta. En sala, para su consideración, se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle, senador secretario, de lectura al informe de la comisión y al proyecto de ley para su consideración en su estación en grande. La Comisión de Política, Social, Educación y Salud informa proyecto de ley número 017, creado 2003-2024 de apoyo a los emprendimientos emergentes. Uno, antecedente. Mediante nota, cita número 263, creado 2003-2024 del 25 de abril del 2023. El senador Andrónico Rodríguez Ledema presenta la nota por la cual presenta el proyecto de ley de apoyo a los emprendimientos emergentes. Mediante nota, cita número 514, creado 2022-2023. Del 31 de mayo del 2023, la Comisión de Política, Social, Educación y Salud remite el referido proyecto de ley en consulta por intermedio de la Presidencia del Senado al Ministro de Planificación, Desarrollo, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Ministerio de la Presidencia, Ajeti. Mediante nota, cita número 793, creado 2023-2022-2023. Del 3 de octubre de 2023, la Comisión de Política, Social, Educación y Salud presenta la nota a presidencia de la Cámara de Senadores solicitando la reiteración de las solicitudes de consulta. Mediante nota número 073, quebrada del 23, la Ministra de la Presidencia, María Nela Prada Tejada, remite la nota emitida por los ministerios respecto al proyecto de ley elevado en consulta. Mediante nota, cita número 3190, quebrada del 2023, el Director General Ejecutivo de la Ajeti, remite criterios respecto al proyecto de ley elevado en consulta. Base legal, Constitución Política del Estado, artículo 8, 9, 46, 103, artículo 298, 299, 308, artículo 316. Reglamento General de la Cámara de Senadores, artículo 124, artículo 130, análisis de la Comisión. A efecto de fundamentar con relación a la propuesta legislativa en aplicación a lo previsto en el artículo 52, inciso F, el Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, conforme al producto, al conducto regular establecido, se solicitó al Presidente de la Cámara de Senadores la remisión del presente proyecto de ley al Ministerio de Planificación, Desarrollo, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y Ministerio de la Presidencia Ajeti, en calidad de consulta, con el objeto de poder contar con un criterio técnico jurídico de estas carteras de Estado. con un criterio técnico jurídico 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 jur Análisis. De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos. El proyecto de ley 017-2023-2024 contiene en el proyecto inicial 35 artículos, 3 disposiciones adicionales y 4 disposiciones transitorias. Posterior a las modificaciones presentadas y propuestas, tanto por el proyectista como en el informe del Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social, el proyecto de ley consta de 16 artículos y una disposición transitoria que tiene por objeto fortalecer y dinamizar el ecosistema de emprendimiento e innovación mediante la participación activa del gobierno como responsable de la transformación digital del Estado y el establecimiento de medidas de políticas públicas en materia administrativa y financiera. Los mercados y los modelos de negocio evolucionan de forma constante. Cada día surgen nuevas empresas que cuentan con una oferta de producción de servicios muy variada. Algunas de estas compañías, las llamadas Stapus o empresas emergentes, rompen con los roles empresariales tradicionales y apuestan por modelos de negocio y trabajos totalmente alternativos, las cuales modifican la forma de trabajar y que en el tiempo pueda traer beneficio al sector empresarial. Las empresas emergentes, también llamadas Stapus, son aquellas que pese a su juventud y falta de recursos, presentan grandes posibilidades de desarrollo y crecimiento en su sector. Estos negocios han surgido de forma usual gracias a las nuevas tecnologías. Por ello, generalmente trabajan en el ámbito o se benefician de diversas herramientas digitales para llevar a cabo su proceso de negocio. Las empresas emergentes tienen que defender su idea desde cero y aprobar su capacidad de escala en el mercado. Son empresas disruptivas que se triunfan, cambian por completo el modelo de negocio y su sector y se convierten en grandes potencias a nivel nacional o global. Mercado Libre en Argentina, que es una aplicación para la venta y compra de objetos sin intermediario. O RAPI en Colombia, que es una empresa que a través de su app hace posible acceder a diferentes servicios y productos sin salir de casa. Tales como mercados, restaurantes, favores, cajeros a la mano, farmacia, entre otros. Ambas empresas emergentes instauraron un modelo de negocio totalmente distinto al que había hasta el momento. Su marca y conocimiento global y su servicio han chocado drásticamente con los modelos tradicionales. Hay que decir que es complicado que una Startup tenga éxito en buenas o primeras. Amazon tardó una década en generar beneficio. Actualmente denomina al mercado. En caso parecido es el rol de la empresa Alibaba, conocido como Aliexpress. Recientemente ha abierto una tienda física en Madrid, a pesar de que su mayor volumen de venta es el comercio online. Uber necesitó más de 500 pizzas para conseguir inversores. Estas nuevas formas de negocio tienen sus propias características como empresas emergentes. que las hacen innovadoras y revolucionarias, que son las siguientes. Son negocios innovadores. Es complicado iniciarse en el mundo empresarial y más con una idea innovadora que rompa con la tradicional. Además, ya existen multitudes de marcas que pueden ofrecer el mismo producto o servicio. Diseñar una buena estrategia de diferenciación nos ayudará a que nuestra marca sea definitiva de otra parecida. Gracias a la nueva tecnología, además, podemos implementar acciones marketing novedosas que generan un impacto positivo en los usuarios. Su carácter innovador permite ofrecer soluciones diferentes a las convencionales. Por otro lado, el equipo de profesionales que forman estas empresas suele estar formada por perfiles multidisciplinares caracterizados por la creatividad. Recursos limitados. La mayoría de las empresas emergentes suelen optar por métodos financieros no convencionales. Por ejemplo, Crondum Fing Ding o Pitch Empresarial. Estas herramientas permiten dar a conocer la idea y buscar inversiones y colaboradores que financian el proyecto. Método de trabajo. Método de trabajo. El Startus se caracteriza por ser empresa con una gran capacidad de cambio, de adaptación. Para ello, sus trabajadores deben contar con unas mismas cualidades los profesionales que crean las empresas emergentes, así como aquellos que trabajan en ellas. Son personas creativas, emprendedoras y con gran capacidad para adaptarse a nuevos entornos. Por otro lado, la forma de trabajar no suele ser parecida a lo tradicional. Los honorarios inamovibles y las jornadas tediosas no funcionan. Funcionan los objetivos y la adaptación de las empresas a las necesidades y recursos de trabajadores. El entorno de trabajo suele ser agradable y beneficia la conciliación laboral con la vida personal y familiar. Para que este modelo funcione, es indispensable que haya comunicación bidireccional y compromiso hacia la empresa. Así como su forma de trabajo difiere de la tradicional y presenta nuevas oportunidades de desarrollo con el uso de las nuevas tecnologías, los emprendimientos emergentes presentan las siguientes ventajas frente a la competencia. Mayor tolerancia al fracaso. Dado la posibilidad del fracaso de una empresa emergente, es elevada los profesionales que trabajan en esta. Ya están preparados para ello. Los errores se consideran oportunidades. Para aprender y mejorar en un futuro, los riesgos son elevados. Sin embargo, si la empresa logra salir adelante, los beneficios serán aún mayores. Personalización de los servicios. La mayoría de las empresas emergentes cuentan con un producto o servicio altamente personalizado. En cuanto a la atención al cliente, esta suele ser muy directa. El trato es más individualizado y hay mayor interacción entre la marca y el cliente. Además, la satisfacción del consumidor es uno de los principales objetivos del Startup. Las opiniones y las encuestas son herramientas importantes para garantizar que los parámetros de satisfacción cumplen. Conclusión. Conclusión. La recomendación. La recomendación. Por los antecedentes referí y desarrollado la Comisión de Política Social, Educación y Salud, en aplicación a lo establecido en el artículo 131, inciso B, del Reglamento General de la Cámara de Senadores, recomienda aprobar con modificaciones el proyecto de ley número 017, quebra del 2023-2024, de apoyo a los emprendimientos emergentes, salvo mejor criterio. Firma senador Rubén Gutiérrez Carrizo, disidencia, con aprobación senador Enrique Fernando Dagné y aprobado por la senadora Silvia Gilba Salame, secretaria. Proyecto de ley número 017, quebrado 2023-2024, decreta de apoyo a los emprendimientos emergentes. Título 1, disposiciones generales, capítulo 1, objetivos y definiciones. Artículo 1. El objeto de la presente ley es fortalecer la dinámica, el ecosistema, el emprendimiento e innovación, mediante la participación activa de los gobiernos como responsable de la transformación digital del Estado y el establecimiento de medidas de políticas públicas en materia administrativa y financiera. Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente ley es aplicable en todo el territorio del Estado profesional de Bolivia. Alcanza a las relaciones entre los actores público-privado, del ecosistema, del emprendimiento e innovación, los distintos niveles de gobierno según el alcance del desarrollo del régimen competencial y a todas las entidades del Estado que regulan los sectores económicos vinculados con soluciones tecnológicas que brindan servicios o exigen trámites públicos a los emprendedores. Artículo 3. Definiciones. A los efectos de la presente ley se establece las siguientes definiciones. A. Ecosistema de emprendimiento e innovación. Es el conjunto de actores públicos y privados que participan activamente en el impulso educativo, financiero, encohación, aceleración y desarrollo de emprendimientos emergentes. B. Emprendimiento emergente. Es toda unidad económica con fines de lucro y o con fines de impacto que opera en el Estado plurinacional de Bolivia desde el momento de su constitución hasta los siete años de desarrollo de sus actividades. Independencia del tipo jurídico que adopte inclusive si ha sido constituida previamente a la promulgación de la presente ley y sin perjuicio de que su ámbito de acción se extienda a otras jurisdicciones, siempre y cuando mantengan un modelo de negocio en base a la tecnología. B. No serán considerados emprendimientos emergentes aquellos que sean constituidos por o incorporen durante el tiempo determinado en esta definición a personas jurídicas o inversionistas distintos de sus fundadores por más de un 49% de participación en el capital social de la unidad económica. C. Fondos concursables. Fondos destinados a promover, incentivar o fomentar la educación, capacitación, incubación o creación del emprendimiento emergente y la innovación tecnológica dentro del Estado plurinacional de Bolivia. D. Transferencia pública-privada. Transferencia de recursos por parte de todos los niveles del Estado a favor del emprendimiento emergente en calidad de aporte. No reembolsable, capital, semilla, capital de riego, crédito y otro. Título 2. Institucionalidad y financiamiento al capital emprendedor. Capítulo 1. Apoyo público al emprendedor. Artículo 4. Delegación. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural a través de las entidades públicas desconcentradas, Pro Bolivia o cualquier otra entidad bajo su intuición que se encuentra habilitada para realizar transferencias públicas-privadas, reglamentará las siguientes atribuciones adicionales relativas a los emprendimientos emergentes, considerándolos como unidad productiva, fundamentales para la transformación tecnológica del país, a apoyar financieramente a los emprendimientos emergentes a través de la transferencia de recursos no reembolsables en dinero o especie como transferencia pública, privada, capital, semilla, capital de riego y fondos concursables, tanto en programas de incubación como de aceleración. B. Administrar y ejecutar los recursos programados y proyectos provenientes desde la fuente de financiamiento interno y externo en su ámbito de competencia. C. Crear programas de formación, acompañamiento, colaboración, redes de contacto, trabajo y visibilidad de los emprendimientos emergentes. D. Articular los actores públicos y privados del ecosistema del emprendimiento e innovación mediante programas, proyectos, acciones, patrocinio, encuentros, alianzas, convocatorias y otras intervenciones. C. Desarrollar acciones de sensibilización y difusión de las áreas de cultura, de innovación, emprendimiento emergente, aplicación de tecnologías descriptivas, inversión. F. Generar información del ecosistema de emprendimiento e innovación a partir de registro administrativo y monitoreo de las transacciones que se generen. G. Promover, en coordinación con las autoridades de fiscalización y otras entidades regulatorias, el establecimiento de areneros regulatorios para la innovación. Artículo 5. Transferencia pública, privada y mecanismos de financiamiento. 1. Se autoriza a ProBolivia o a cualquier otra entidad que el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural designe a realizar transferencia público-privado destinada a financiar las acciones, perdón, las actividades y operaciones de los emprendimientos emergentes, conforme con un reglamento de transferencia que apruebe para tal efecto mediante resolución ministerial, así como brindar apoyo a través de créditos sin interés, créditos no concesionales, aportes no reembolsables, aportes de capital y otros. Artículo 6. Lineamiento. La resolución ministerial reglamentaria deberá priorizar la implementación de programas de financiamiento para emprendimiento emergente que A. Incluya entre sus fundadoras al menos a un 50% de mujeres o incluyan como directora de tecnología a una mujer. B. Incluyan o promuevan en su modelo de negocio la sustitución de importación. C. Incluyan al 100% de fundadores jóvenes en la edad definida en la ley de la juventud. C. sean considerados como emprendimientos emergentes de triple impacto. Sean considerados como emprendimientos emergentes rural o de impacto rural. F. Promuevan o contribuyan con la transformación digital del Estado. Capítulo 2. Financiamiento e inversión privada. Artículo 7. Inversionistas. Los inversionistas privados que canalicen sus aportes a través del fondo de capital de riesgo o destinen capital propio para financiar emprendimiento emergente gozarán de todas las protecciones señaladas en la ley 516 de promoción de inversiones. A los efectos de esta norma las inversiones en emprendimiento emergente serán consideradas como inversiones preferentes. capítulo 3 medidas de políticas públicas capítulo 1 servicios digitales del Estado GORTETS artículo 8 trámites digitales por defecto todas las entidades públicas que presenten servicios públicos tales como registros autorizaciones permisos pagos y otros que requieran los emprendimientos emergentes para iniciar o desarrollar actividades serán realizados en su totalidad mediante mecanismos digitales y ciudadanía digital. las entidades públicas priorizarán la adopción e implementación de las herramientas de gobiernos electrónicos los lineamientos y estándares vigentes adhiriéndose a la plataforma de interoperatividad del Estado los emprendedores emergentes presentarán los requisitos exigidos en forma digital exigidos en formato digital y por ninguna razón del Estado exigirán algún requisito que ya haya sido presentado en otra entidad pública. Tendrán plena validez los actos administrativos suscritos digitalmente a través de la ciudadanía digital y que hayan sido remitidos a la entidad pública a través de los medios electrónicos o sitio web mismo que producirán los mismos efectos que se hubiera llevado a cabo en soporte físico. Artículo 9 Impulso de los emprendimientos que contribuían a la transformación digital del gobierno. A. Las entidades públicas facilitarán el acceso a la información y datos abiertos excepto en casos justificados de reservas conformes a normativa vigente creando oportunidades para el uso inteligente de los datos y surgimiento de emprendimientos emergentes. B. La agencia de gobierno electrónico y tecnología de la información de comunicación Agetik implementará un laboratorio de software para la innovación y aplicación de la tecnología y metodología digital para los servicios públicos. C. El laboratorio conformará una red de innovadores y colaboradores de servicios públicos quienes podrán compartir sus conocimientos técnicos en el servicio social comunitario descolonizador y desparticalizador y fomentar en los emprendimientos emergentes. D. El Estado conocerá y priorizará la contratación de servicios y productos de los emprendimientos emergentes en el marco de las políticas de compras públicas vigentes. Capítulo 2 Beneficios definidos en normas conexas. Artículo 10 Micro y pequeñas empresas. Los emprendimientos emergentes gozarán de todas las protecciones y beneficios definidos en la normativa boliviana para las micro y pequeñas empresas definidas conforme a la ley 947 de micro y pequeñas empresas. Artículo 11 Vigencia de las políticas públicas en beneficio de los jóvenes emprendedores. Los emprendimientos emergentes gozarán de todos los beneficios para emprendedores jóvenes conforme a la ley 342 de la juventud y su normativa asociada. Capítulo 3 Tratamiento Diferenciado y Discriminación Positiva. Artículo 12 Gratuidad del Dominio VOC. El Estado a través de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información de Bolivia ATSID en el marco de sus atribuciones conforme con la ley 164 de Telecomunicaciones otorgará en forma gratuita el registro del Dominio VOC de primer nivel como un beneficio para los emprendimientos emergentes garantizando un periodo de gratuidad de al menos tres años. Artículo 13 Gratuidad de la Firma Digital La Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información de Bolivia ATSID prestará el servicio de certificado de firma digital para los emprendimientos emergentes conforme a la normativa aplicada beneficiándolo con un periodo de gratuidad de al menos tres años. Capítulo 4 Promoción de Talentos Humanos Artículo 14 Fondos Concursables para la Educación y Capacitación ProBolivia o cualquier entidad designada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural podrá financiar programas educativos y de capacitación a instituciones de educación superior que promuevan emprendimientos emergentes mediante unidad especializada a través de fondos concursables conforme con un reglamento de que la entidad diseñe y apruebe para tal efecto. Artículo 15 Rol de las instituciones de educación superior en el ecosistema emprendedor. 1. Todas las entidades públicas podrán trabajar articuladamente con las instituciones de educación superior con la generación de programas que permitan solucionar retos de innovación colaborativa para todos los sectores económicos y sociales. 2. Los estudiantes de instituciones de educación superior que haya sido seleccionados para producir una solución de un reto de innovación colaborativa pública o privada tendrá derecho al reconocimiento de sus derechos morales sobre la investigación realizada y un certificado de la entidad beneficiaria de la solución y o de su institución que acredite su experiencia para fines laborales. Capítulo 5 Incentivo regulatorio para la innovación tecnológica. Artículo 16 No objeción a la innovación tecnológica. Uno Los emprendimientos emergentes que incorporen innovación tecnológica en los bienes o servicios dentro de los sectores económicos regulados por cualquier autoridad de fiscalización y control social agencia servicio o unidad podrán solicitar la no objeción de dicha participación pública para implementar su innovación acompañando los correspondientes justificativos técnicos mientras se ajustan las regulaciones a la realidad económica emergente en un espacio controlado o arenero regulatorio. Dos, cada participación pública facultada por ley y emitida y emitir regulaciones sobre una realidad económica deberá reglamentar la forma y las condiciones de obtención de la no objeción para los emprendimientos emergentes garantizando como mínimo inciso a que la respuesta a la solución de un término máximo de 20 días hábiles administrativos que la respuesta a la solicitud que se emita bajo la forma de un acto de administrativo definitivo impugnable conforme a todos los mecanismos habilitados por ley incluyendo los casos de silencio administrativo previsto en la normativa c que el único requisito para acreditar la condición de emprendimiento emergente del solicitante sea de matrícula de comercio evidenciando el término de tiempo desde su constitución para efecto de la presente ley d que los justificativos técnicos sean actualizados bajo principios de flexibilidad eficiencia desburocratización y calidad de la innovación tecnológica 3 todo pronunciamiento de no gestión emitido por una repartición pública tendrá los siguientes efectos a suspenderá la aplicación de cualquier regulación específica de carácter administrativo sobre las actividades solicitadas por el emprendimiento emergente solicitante por el término de 3 años a partir de su emisión y siempre y cuando el emprendimiento emergente cumpla mínimamente con 1 el envío de reportes periódicos sobre el comportamiento del mercado en el que se desarrollan sus operaciones 2 el cumplimiento de cualquier requerimiento que investigue sobre la legitimación de ganancias ilícitas o lavado activo 3 la obtención de consentimiento informado por escrito o vía electrónica de sus consumidores sobre los riesgos de participar en la actividad desarrollada b eliminará la aplicación de sanción por cualquier infracción o incumplimiento de regulación suspendida conforme al inicio al inciso presente 4 las reparticiones públicas rechazarán la solicitud de no gestión para soluciones tecnológicas que reportan riesgo injustificado y atentuarios contra la salud pública seguridad nacional seguridad y soberanía alimentaria integridad del sistema financiero derechos fundamentales de los ciudadanos o sean relativos a bienes ilícitos o que se encuentran fuera de comercio humano disposiciones transitorias únicas en el plazo de 6 meses a partir de su publicación la presente ley el Ministerio de Desarrollo Productivo Económico Plural en coordinación con Pro Bolivia desarrollará el reglamento de transferencia pública privada destinada a emprendimientos emergentes es todo señora presidenta gracias senador secretario en consideración del proyecto de ley en su estación en grande no habiendo no habiendo ninguna observación las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el proyecto de ley en su estación en grande sirvanse a levantar la mano informe senador secretario existe más de dos tercios señora presidenta queda aprobado el proyecto de ley en su estación en grande senador secretario de lectura al artículo uno para su consideración en su estación en detalle artículo uno objeto el objeto de la presente ley es fortalecer y dinamizar el ecosistema de emprendimiento e innovación mediante la participación activa del gobierno como responsable de la transformación digital del estado y el establecimiento de medidas de políticas públicas en materia administrativa y financiera es todo señora presidenta en consideración no habiendo ninguna observación las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo uno en su estación en detalle sirvan se levanta la mano informe senador secretario existe más de dos tercios señora presidenta queda aprobado el artículo uno de lectura al artículo dos senador secretario artículo dos ámbito de aplicación la presente ley es aplicable en todo el territorio del estado profesional de Bolivia alcanza a las relaciones entre los actores público privado del ecosistema de emprendimiento e innovación los distintos niveles de gobierno según el alcance de desarrollo del régimen competencial y a todas las entidades del estado que regulan sectores económicos vinculados con soluciones tecnológicas que brinden servicios o exigen tratamientos públicos a los emprendedores es todo señora presidenta en consideración no habiendo ninguna observación las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo dos sirvanse a levantar la mano informe senador secretario existe mayoría señora presidenta queda aprobado el artículo dos en su estación en detalle senador secretario de lectura al artículo tres artículo tres definiciones a los efectos de la presente ley se establecen las siguientes definiciones a ecosistema de emprendimiento e innovación es el conjunto de actores públicos privados que participan activamente en el impulso educación financiamiento incubación aceleración y desarrollo del emprendimiento emergente b emprendimiento emergente es toda unidad económica con fines de lucro y o con fines de impacto que opera en el estado profesional de Bolivia desde el momento de su contribución hasta los siete años de desarrollo de sus actividades independientemente del tipo jurídico que adopte inclusive se ha sido constituida previamente a la promulgación de la presente ley y sin perjuicio de que su ámbito de acción se extienda a otras jurisdicciones siempre y cuando mantenga un modelo de negocio de base tecnológica no serán considerada emprendimiento emergente aquellos que sean constituidos por o incorporen durante el tiempo determinado en esta definición a personas jurídicas o inversiones distintas de sus fundadores por más de un 49% de participación en el capital social de la unidad económica c fondos concursables fondos destinados a promover e incentivar o fomentar la educación capacitación incubación y creación de emprendimientos emergentes y la innovación tecnológica dentro del estado profesional de Bolivia de transferencia público-privado transferencia de recursos por parte de todos los niveles del estado a favor de los emprendimientos emergentes en calidad de aporte no reembolsable capital semilla capital de riego crédito y otro es todo señora presidenta en consideración del artículo 3 no habiendo ninguna observación las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 3 sirvanse a levantar la mano informe senador secretario existe mayoría señora presidenta queda aprobado el artículo 3 en su estación en detalle senador secretario de lectura al artículo 4 artículo 4 delegación el ministerio de desarrollo productivo y economía plural a través de la de la entidad pública desconcentrada pro bolivia o cualquier otra entidad bajo su tuición que se encuentra habilitada para realizar transferencia público privada reglamentará las siguientes atribuciones adicionales relativa a los emprendimientos emergentes considerándolo como unidades productivas fundamentales para la transformación tecnológica del país a apoyar financieramente a los emprendimientos emergentes a través de la transferencia de recursos no reembolsables en dinero o especies como transferencias públicas privadas capital semilla capital de riego y fondos concursables tanto en programas incubación como aceleración B administrar y ejecutar los recursos de programas y proyectos provenientes de fuentes de financiamiento internas y externas en su ámbito de competencia C crear programas de formación acompañamiento colaboración redes de contacto con trabajo y visibilidad a los emprendimientos emergentes de articular a los actores públicos y privados del ecosistema de emprendimiento e innovación mediante programas proyectos acciones patrocinio y encuentro encuentro alianza convocatoria y otras inversiones de desarrollar acciones de sensibilización y difusión en las áreas de cultura de innovación emprendimiento emergente aplicaciones de tecnología disruptiva inversión F generar información de ecosistema de emprendimiento e innovación a partir de registros administrativos y monitoreo de las transacciones que se genere G promover en coordinación con las autoridades de fiscalización y otras entidades regulatorias el establecimiento de areneros regulatorios para la innovación es todo señor presidente en consideración no habiendo ninguna observación las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 4 sirvanse levantar la mano informe senador secretario existe mayoría señora presidenta queda aprobado el artículo 4 en su estación en detalle senador secretario de lectura al artículo 5 artículo 5 transferencia pública privada y mecanismo de financiamiento uno se autoriza a pro bolivia o cualquier otra entidad que el ministerio de desarrollo productivo y economía plural designe a realizar transferencia pública privada destinada a financiar las actividades y operaciones de los emprendimientos emergentes conforme a un reglamento de transferencia que apruebe para tal efecto mediante resolución ministerial así como brindar el apoyo a través de créditos sin interés créditos no concesionales aportes no reembolsables aportes de capital y otros es todo señora presidenta en consideración no habiendo ninguna observación las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 5 sirvan de levantar la mano informe senador secretario existe mayoría señora presidenta queda aprobado el artículo 5 en su estación en detalle senador secretario de lectura del artículo 6 artículo 6 lineamiento la resolución ministerial reglamentaria deberá priorizar la implementación de programas de financiamiento para emprendimiento emergente que inciso a incluyan entre su fundadora al menos a un 50% de mujeres o incluyan como directora de tecnología a una mujer b incluyan o promuevan en su modelo de negocio la sustitución de importación c incluyan el 100% de fundadores jóvenes en la edad definida en la ley de la juventud d sean considerados como emprendimientos emergentes de triple impacto e sean considerados como emprendimientos emergentes rurales o impacto rural f promuevan o contribuyan con la transformación digital del estado es todo señora presidenta en consideración no habiendo ninguna observación las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 6 sirvanse levantar la mano informe senador secretario existe mayoría señora presidenta queda aprobado el artículo 6 en su estación en detalle senador secretario de lectura al artículo 7 artículo 7 inversionista los inversionistas privados que canalicen sus aportes a través de los fondos de capital de riesgo o destinen capital propio para financiar emprendimientos emergentes gozarán de toda la protección señalada en la ley 516 de promoción de inversión a los efectos de esta norma las inversiones de emprendimiento emergentes serán consideradas como inversiones preferentes es todo señora presidenta en consideración no habiendo ninguna observación las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 7 sirvanse a levantar la mano informe senador secretario existe mayoría señora presidenta queda aprobado el artículo 7 en su estación en detalle senador secretario de lectura al artículo 8 artículo 8 trámites digitales por defecto todas las entidades públicas que presenten servicios públicos tales como registro autorizaciones permiso pago y otros que requieran los emprendimientos emergentes para iniciar o desarrollar actividades serán realizados en su totalidad mediante mecanismo digital y ciudadanía digital en las entidades públicas precisarán la adopción e implementación de las herramientas de gobierno electrónico los lineamientos y estándares vigentes adhiriéndose a la plataforma e interoperatividad del estado los emprendedores emergentes presentarán los requisitos exigidos en formato digital y por ninguna razón el estado exigirá algún requisito que ya haya sido presentado en otra entidad pública tendrán plena validez los actos administrativos suscritos digitalmente a través de la ciudadanía digital y que hayan sido remitidos a las entidades públicas a través de los medios electrónicos o sitios web mismo que producirán los mismos efectos que si se hubieran llevado a cabo en soporte digital es todo señora presidenta en consideración no habiendo ninguna observación las senadoras y los senadores que se sienten de acuerdo con el artículo 7 sirvanse levantar la mano artículo 8 perdón existe mayoría señor presidente queda aprobado el artículo 8 en su estación en detalle senador secretario de lectura al artículo 9 artículo 9 impulso a los emprendimientos que contribuyen a la transformación digital del gobierno inciso a las entidades públicas financiarán el acceso a la información y datos abiertos excepto en caso justificado de reserva conforme a normativas vigentes creando oportunidades para el uso inteligente de los datos y el surgimiento de emprendimiento emergente b la agencia de gobierno electrónico y tecnología de la información y comunicación agetic implementará un laboratorio de software para la innovación de aplicación de tecnología y metodología digital para los servidores públicos c el laboratorio conformará una red de innovadores y colaboradores de servicios públicos quienes podrán compartir sus conocimientos tecnológicos en el servicio social comunitario descolonizador y desparticalizador y fomentar el emprendimiento emergente de el estado reconocerá y priorizará la contratación de servicios y productos de los emprendimientos emergentes en el marco de la política de compra pública vigente es todo señora presidenta en consideración no habiendo ninguna observación las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 9 sirvanse levantar la mano informe senador secretario existe mayoría señor presidente queda aprobado el artículo 9 en su estación en detalle senador secretario de lectura al artículo 10 artículo 10 micro y pequeñas empresas los emprendimientos emergentes gozarán de todas las protecciones y beneficios definidos en la normativa boliviana para las micro y pequeñas empresas definidas conforme la ley 947 de micro y pequeñas empresas es todo señora presidenta en consideración no habiendo ninguna observación las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 10 sirvanse levantar la mano informe senador secretario existe mayoría señora presidenta queda aprobado el artículo 10 en su estación en detalle senador secretario de lectura al artículo 11 artículo 11 vigencia de las políticas públicas en beneficio de los jóvenes emprendedores los los emprendimientos emergentes gozarán de todos los beneficios para emprendedores jóvenes conforme a la ley número 342 de la juventud y su normativa es todo señora presidenta en consideración no habiendo ninguna observación las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 11 sirvanse levantar la mano informe senador secretario existe mayoría señora presidenta queda aprobado el artículo 11 senador secretario de lectura al artículo 12 artículo 12 gratuidad del dominio BO el estado a través de la agencia para el desarrollo de la sociedad de la información en Bolivia AFSID en el marco de sus atribuciones conforme con la ley 164 de telecomunicaciones otorgará de forma gratuita el registro el dominio BO en primer nivel como un beneficio de los emprendimientos emergentes garantizando un periodo de gratuidad de al menos tres años es todo señora presidenta en consideración no habiendo ninguna observación las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 12 sirvanse a levantar la mano informe senador secretario existe mayoría señora presidenta que ha aprobado el artículo 12 en su estación en detalle senador secretario de lectura al artículo 13 artículo 13 gratuidad de la firma digital la agencia para el desarrollo de la sociedad de la información en Bolivia AFSID prestará el servicio de certificación de firma digital para los emprendimientos emergentes conforme a la normativa aplicable beneficiándolo con un periodo de gratuidad de al menos tres años es todo señora presidenta en consideración no habiendo ninguna observación las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 13 sirvanse a levantar la mano informe senador secretario existe mayoría señora presidenta queda aprobado el artículo 13 en su estación en detalle senador secretario de lectura al artículo 14 artículo 14 fondos concursables para la educación y capacitación pro Bolivia cualquier entidad designada por el ministerio de desarrollo productivo y economía plural podrán financiar programas educativos y de capacitación e instituciones de educación superior que promuevan el emprendimiento emergente mediante unidades especializadas a través de fondos concursables conforme a un reglamento que la entidad diseñe y apruebe para tal efecto es todo es todo señora presidenta en consideración no habiendo ninguna observación las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 14 sírvanse levantar la mano informe senador secretario existe mayoría señora presidenta queda aprobado el artículo 14 en su estación en detalle de lectura al artículo 15 senador secretario artículo 15 rol de las instituciones de educación superior en el ecosistema emprendedor uno todas las entidades públicas podrán trabajar articuladamente con las instituciones de educación superior en la generación de programas que permitan solucionar retos de innovación colaborativa para todos los sectores económicos y sociales dos los estudiantes de instituciones de educación superior que hayan sido seleccionados para producir una solución a un reto de innovación colaborativa pública o privada tendrán derecho al reconocimiento de sus derechos morales sobre la investigación realizada de un certificado de la entidad beneficiaria de la solución y o de su institución que acredite su experiencia para fines laborales es todo señora presidenta en consideración no habiendo ninguna observación las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 15 sirvanse levantar la mano informe senador secretario existe mayoría señora presidenta queda aprobado el artículo 15 en su estación en detalle senador secretario de lectura al artículo 16 artículo 16 no objeción para innovación tecnológica uno de los emprendimientos emergentes que incorporen innovación tecnológica en bienes o servicios dentro de los sectores económicos regulados por cualquier autoridad de fiscalización y control social agencia servicio o unidad podrán solicitar la no gestión de dicha repartición pública para implementar su innovación acompañando los correspondientes justificativos técnicos mientras ajusten las regulaciones a la realidad económica emergente de un espacio controlado o arenero regulatorio dos cada repartición pública facultada por ley a emitir regulaciones sobre una realidad económica deberá reglamentar de forma y condiciones de objeción de la no gestión para el emprendimiento emergente garantizando como mínimo a que la respuesta a la solicitud de no gestión sea emitida en un término máximo de 20 días hábiles administrativos b que la respuesta a la solicitud se emita bajo la forma de un acto administrativo definitivo impugnable conforme a todos los mecanismos habilitados por ley incluyendo los casos de silencio administrativo previsto en la normativa c que el único requisito para acreditar la condición de emprendimiento emergente de solicitante sea la matrícula de comercio evidenciando el término de tiempo de su constitución para efecto de la presente ley de que los justificativos técnicos sean analizados bajo principios de flexibilidad eficiencia de burocratización y calidad de la innovación tecnológica tres todo pronunciamiento de no objeción emitido por una repartición pública tendrá los siguientes efectos a suspenderá la aplicación de cualquier regulación específica de carácter administrativo sobre la actividad solicitada por el emprendimiento emergente solicitante por el término de tres años a partir de su emisión siempre y cuando el emprendimiento emergente cumpla mínimamente con uno el envío de reportes periódicos sobre el comportamiento del mercado en el que desarrolle sus operaciones dos el cumplimiento de cualquier requerimiento que investigue sobre legitimación de ganancia ilícita o lavado de activos tres la objeción del consentimiento informado por escrito o por vía electrónica de sus consumidores sobre los riesgos de participar en la actividad desarrollada b eliminar la aplicación de sanción por cualquier infracción o incumplimiento de regulación suspendida conforme al inciso precedente cuatro las reparticiones públicas rechazarán la solicitud de no gestión para soluciones tecnológicas que representen riesgo injustificado o atentatorio contra la salud pública seguridad nacional seguridad y soberanía alimentaria integridad del sistema financiero derechos fundamentales de los ciudadanos o sean relativos a un bien ilícito o que sean o que se encuentren fuera del comercio humano es todo señora presidenta en consideración no habiendo ninguna observación las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 16 sirvanse levantar la mano informe senador secretario existe mayoría señora presidenta queda aprobado el artículo 16 en su estación en detalle senador secretario de lectura a la disposición transitoria única para su consideración en su estación en detalle disposición transitoria única en el plazo de seis meses a partir de su publicación de la presente ley el ministerio de desarrollo productivo y economía plural en coordinación con pro bolivia desarrollará el reglamento de transferencia pública privada destinada a emprendimiento emergente es todo señora presidenta en consideración no habiendo ninguna observación las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la disposición transitoria única sirvanse a levantar la mano informe senador secretario existe mayoría señora presidenta queda aprobada la disposición transitoria única en su estación en detalle habiéndose aprobado en sus dos estaciones en grande y en detalle siendo la cámara de senadores cámara de origen queda aprobado el presente proyecto de ley remítese a la cámara de diputados para fines constitucionales de revisión senador miguel rejas tiene la palabra gracias presidenta muy buenas tardes presidenta solicito la reconsideración del proyecto de ley de apoyo a los emprendimientos emergentes muchas gracias presidenta para dar curso a la solicitud se requiere el apoyo de dos o más senadores informe senador secretario existe el apoyo señora presidenta senadora salame tiene la palabra señora presidenta este es un proyecto muy importante en latinoamérica la mayoría de los países tienen esta ley que apoya a los emprendedores jóvenes es un capital semilla es un proyecto que lo ha presentado el señor presidente del senado hemos trabajado prácticamente todo el año en mesas de trabajo se ha convocado al órgano ejecutivo en reiteradas oportunidades no han asistido pero sin embargo parte de de lo que dice este proyecto de ley sancionado hoy por nosotros está tomado también en la resolución ministerial 380 del mes de agosto que el gobierno central ha emitido entonces creo yo que es muy importante que en diputados tenga un tratamiento pronto pero esta ley no ha de tener mayor vigencia si no hacemos un seguimiento a que se implemente el reglamento la disposición única transitoria dice que en 6 meses el estado central deberá aprobar un reglamento esa es la parte más importante yo me alegro muchísimo que los colegas hayan aprobado sin ninguna observación gracias señora presidenta bien senadora salami bien vamos a continuar las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el proyecto de ley ya hemos solicitado la reconsideración y había apoyo ahora vamos a entrar en votación las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la reconsideración del proyecto de ley sirvanse levantar la mano informe senador secretario no existe el apoyo para la reconsideración señora presidenta queda rechazada la reconsideración del proyecto de ley senador secretario de lectura al siguiente punto 1.2 de la comisión de planificación política económica y finanza referido al proyecto ley número 288 que era 2023 2024 que aprueba la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del gobierno autónomo municipal de Colcapirua a favor de la universidad mayor de San Simón es todo señora presidenta en sala para su consideración se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle senador secretario de lectura al informe de la comisión y al proyecto de ley para su consideración en su estación en grande proyecto ley número 288 que era 2023 2024 aprueba la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de dominio público de propiedad del gobierno autónomo municipal de Colcapirua a favor de la universidad mayor de San Andrés antecedente en fecha perdón San Simón mil disculpas en fecha 17 de octubre del 2024 presidencia de la cámara de senadores remite el proyecto ley número 288 que era 2003 2024